Ese ahí es un naranja ¿O tú es daltónico? No, ese es naranja Un cazador de recompensas ahora Voy a dejar ellos que jueguen un poquito La verdad, déjenme ver si hay algo aquí Hay un glotón de nuevo No puedo ni dejar que juegue nadie, nada Vamos a transformarme en este Ya vi que hay gente haciendo este test aquí No puedo darle para arriba o para abajo ¿Qué moza? Ya lo veo en este test aquí Mataron a Messi, nooo Mataron a Messi Es el naranja Iba persiguiendo la cosa que estaba moviendo pero era naranja Mató al blanco Lo vi, lo vi con mis propios ojos Deja de decir mentiras, deja de decir mentiras Te vi muy pegado de él justamente Y él reportó antes de que yo llegara El naranja lo juro Y si no es él, soy yo Es turquesa, chicos No me voten el turquesa Lo que se casa de recompensa Me quería matar Me quería matar Me mató al blanco y se fue con el atrás de mí Solamente que yo me fui y se regresó A culparme Bueno, ya Si no es turquesa Si no es el naranja Bota, bota turquesa Bota turquesa Después si quieren me votan a mí Chico, queda el Grinch Mi compañero Literalmente ya murió Ok Bueno, seguimos por aquí Seguimos por aquí Por aquí Por aquí Vamos a echarle la culpa a este Ya que una vez que tú culpas a alguien Tienes que seguir culpándolo, chicos Así tengas que disculparte después Tienes que seguir culpando a esa persona Por aquí Están siendo demasiado fáciles aquí Por aquí Por aquí Están siendo demasiado fáciles aquí Por aquí ¿Por qué reparó? Más o menos Pensé que era mi compa Pensé que mi compa se había quedado allá Espera, hijo Vente, vente Vente, vente conmigo Vamos a matar Con cautela Ven ahí No te apures No te apures No te apures No te apures Relaja el corazón Vamos a matar Tranquilo Vente Quita uno Quita uno Quita uno Quita uno I I Interesante Descubrí algo aquí en el teclado No sabía eso. Vamos a ir probando todas estas cositas aquí, chicos. ¿Viste? Cuando aprieto el botón, ahí el compa mató. Cuando aprieto el botón de sabotear, también se le quita la transformación al rey mono, ¿ok? Así que estén pendientes de eso. Es bueno ir probando todo ya por esa misma cosa, ¿ok? Y bueno ir probando todo por esa, por esa, por ese motivo, por esa razón. Vamos a ver, transformar aquí. Ay, miren cómo se queda aquí, ¿vean? ¿Cómo se ve? La payasa la tarea. Sí, sabía. Es vieja, caral. Se ve aquí, ¿dónde está? R. R, 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 R. No está aquí, quería invitar a R. Está Israel. Espera que R está ahora aquí. Está Egwin. Espera que Israel está jugando. Y ahí, Israelcito. Eh, palizafe, ¿cómo estás? Si no, te cuento rapidito. Estoy de incógnito. Necesito un compañero impostor. Que quiera matar. Ando del rey mono. Ah, bueno aquí tengo una tarjeta. Necesito un compa bueno. Lo que me están saliendo, me están dejando mal. Le está aquí, está en hora. Voy a empezar de mención. Dale, voy a empezar entonces. Safe Colombia, se vino para acá, ve. Safe Colombia. ¿Qué hace aquí, mano? ¿Qué hace Safe Colombia aquí, mano? ¿Qué hace Safe Colombia aquí, mano? ¿Qué hace Safe Colombia aquí, pregunto yo? Vino a morir y fue. Va a morrer, va a morrer, va a morrer. Israel, Safe Colombia primero que nos conoce. No, de paso es payaso. Sí. Sí. Buenos días. ¡Dos muertos! ¿Del mismo color? ¡Gol! ¡Gol! ¡Dónde! ¡Data! ¡Data! Yo soy el hacker y vi que lo mató, voten por Israel y Israel lo mató. What the fuck man, si yo estaba en sala médica, yo estaba en sala médica y lo maté a nadie. Ya, yo soy el hacker. Ah, ya que no hemos... Tenemos médicos, tenemos médicos. Israel, yo sé que eres del saber. Temo médico, temo médico, temo médico. Yo no me conozco esa voz. ¡Soy gamer! Son desastres en un video en el delingotito. Estas desastres en esa voz. Ya sé quiénes son los dos impostores, eh. Cala boca, cala boca, tú, mi niño, cala boca. ¡Qué onda! Yo te pongo a ser gamer. El 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 ¡Ay! ¡Se mataron! ¡Epa! ¡Neguante! ¡Sacrón! 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 y ah 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 flota ah 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 tú viniste a morir estaba sentenciado desde que entraste desde que entraste estaba sentenciado por aquí conectado ellos no vi a safe colombia ni siquiera aquí en el club huevo qué pasó o safecito por qué abriste la boca si tú no hubieras abrido la boca no te hubiera votado igualito saliste botón tú acá acá yo necesito era 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 a lo siguiente necesito que te pongas una carta de impostor para conmigo una mano tiene tengo vigilante cualquiera cualquiera solamente que sea impostor ah bueno ah bueno también tengo una pista no no impostor porque estoy usando el rey mono para intentar grabar un vídeo ahí bueno tú sabes vigilante tengo el vigilante dale ahora necesito necesito que mate o yo anda conmigo vamos a matar si pero si yo mato tú sabes que yo mato que miento dale pero vamos horror también también miento horror ya sabes al final de la partida bueno chicos por aquí empezamos vamos a empezar otra partida con safecito colombia tiene tiempo de jugar con él también que bueno ya está empezando no 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 estoy demasiado emocionado por ese rey mono tiene muchas cosas y muchas estrategias que se me están mirando la cabeza ya pero primero quiero saber todo lo que hace cómo hace una cosa cuándo me destransformo cuándo transformarme para mí no vale la pena transformarse en las en las las para mí no vale la pena transformarse en las tareas en los espacios de tareas porque nunca quedan bien nunca quedan bien colocados tarda demasiado para colocarlos ya el mato 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 ya no 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 Pero como pueden ver yo lo dije bien rápido y lo coloqué ya y dije que tenemos médicos Así que infelizmente Como así parce está viendo ahí que hay médicos porque tú estás ahí haciendo eso Mataste ahí, reportaste rápido para que la gente no supiera que eras tú Ah no necesitas mentirme solamente decir la verdad ya A mentir chicos No hay nada que hacer, error mío Porque ahí estoy acostumbrándome Buena, 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 buena Conseguí votarlo Dos personas me quedaron con el amarillo y el marrón Y eso ayuda aquí bastante La verdad es que así como les estoy diciendo O sea me estoy acostumbrando ahí Demasiados botones para mi justo Pero Sabiéndolo usar, sabiéndose la combinación Yo creo que si sería bastante interesante este error Bien, bien interesante Lo primero que deberías de hacer A mi criterio Concer los demás, puede que quise ser diferente Pero a mi criterio lo primero que este error tiene que hacer es hacer un clon Matar y despejar formarse Vean que las misiones se quedan bien diferentes aquí Si no se las colocan Como no quedan exactamente donde Donde puedan verlas igual Quien quita y ella bloquea alguna cosa Yo creo que si alguien Si alguien pega de ti Alguien pasa por ti No te transformas porque ya lo he hecho Bueno chicos, espero que les haya gustado este video también Bien, vamos a seguir estudiando este rol Así que continuemos Ya traemos más cosas de este nuevo rol de El Rey Moro Chicos, les queremos mucho Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!